y recuerda que el software que se va a usar a continuación está o lo puedes descargar más bien desde la descripción de este video lo primero que vas a necesitar es obviamente una tarjeta micro sd aclaro que la tarjeta micro sd puede estar en buen estado porque este tutorial también sirve para recuperar información si de pronto tienes información en una micro sd y has borrado de pronto imágenes o música y quieres recuperarlo pues con este tutorial también lo puedes hacer y si tienes una micro sd dañada pues también te va a funcionar este tutorial lo segundo que necesitas es un adaptador para micro sd la micro sd la vas a meter en este orificio de la parte de abajo y vamos a tener esta tarjeta así lo tercero que necesitamos es una computadora que tenga ranura para leer tarjeta micro sd y este adaptador lo vamos a meter aquí a continuación pues vamos a ir a la pc y vamos a descargar el siguiente software a continuación nos dirigimos a dixdigger.org recuerda que en la descripción de este video está el enlace para que tú puedas descargar este software aquí vemos que podemos descargar este software para las versiones windows 10, windows 8, windows 7, vista xp y también funciona con linux así que presionamos acá en descargar y a continuación seleccionamos este enlace de acá que dice disdigger versión 1.9.8.1797 presionamos acá y le damos descargar hasta que pues empieza a descargarse acá en esta parte luego pues lo sacamos del archivo .rar y lo instalamos como cualquier software normal y aquí tengo al software maravilla que se encargará de recuperar la información de nuestra micro sd antes de manejar esta herramienta voy a ir a la unidad de almacenamiento que está aquí y cuando ingreso vemos que no tengo nada supongamos que por error borraste tus fotos y tus canciones y las quieres recuperar o supongamos que tu sd está dañada y quieres recuperar la información entonces ejecuto la herramienta vamos a seleccionar esta primera opción que dice image recovery y la selecciono a continuación esperemos a que cargue y seleccionamos la unidad vemos que aquí la unidad la reconoce y simplemente presionamos acá donde dice siguiente y esperamos a que este proceso termine y cuando el proceso haya finalizado nos encontraremos con estas raíces que son nada más y nada menos que nuestra información recuperada acá podemos ver pues las fotografías, los archivos de audio, video, etc. simplemente presionamos en estos cuadritos, las seleccionamos es importante seleccionar estas raíces para así recuperar toda nuestra información y presionamos donde dice siguiente a continuación simplemente vamos a crear una carpeta o tú también desde aquí puedes seleccionar la ubicación de tu computadora donde quieres que se restauren tus archivos o donde se copian los archivos recuperados en este caso selecciono mi escritorio creo una nueva carpeta que se llame recuperado recuperado y a continuación presiono en aceptar vemos acá está la carpeta recuperado la selecciono y le doy aceptar ahora sí vemos que los archivos recuperados se van a guardar acá en esta carpeta perdón la redundancia y se llama recuperado y presiono acá donde dice iniciar copia cuando le doy iniciar copia vemos que esta barra comienza a cargar y tenemos que esperar a que se complete para ahora sí ingresar a esta carpeta y mirar nuestros archivos recuperados de la micro SD que tengamos dañada o que simplemente hayamos eliminado nuestra información importante por error y ahora sí vemos que el proceso finalizó ahora marco aquí para que se me ejecute la carpeta donde puedo visualizar mis archivos recuperados ahora presiono acá en salir y vamos a ver que se va a ejecutar la carpeta con mi información ya recuperada aquí están las raíces que yo marqué y vemos que aquí puedo ver mis videos perdidos vemos que acá están mis videos perdidos acá puedo ver por ejemplo mis imágenes perdidas también y de esta forma tan fácil tú vas a recuperar nuevamente toda tu información que hayas perdido en una micro SD vemos que el método es bastante sencillo así que pruébalo y comienza a recuperar tu información y bueno amigos aquí finaliza este video y espero que te haya gustado espero que te haya servido para que recuperes tu información que tienes almacenada en tu micro SD dañada y